No es que te aburrida, no es que te quita la noche, pero yo ahora sé Lo que canto es que no puedo despegarme desde donde se va a vivir Me estás dejando, me estás dejando, me cura, me caer Yo ya no sé, yo ya no sé Lo que canto es que no puedo despegarme desde donde se va a vivir Me estás dejando, me cura, me cura, me cura No sé, yo ya no sé ¡Oye! 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 Gracias.